Y en esa partecita, quiero ver a la pirámide más alta Y en la carita de Dios, queremos saludar A producción de Rosé Internacional Hoy a Doña Mary Cortés Baile, baile, bien bonito, bien bonito ¿Y dónde están las secretarias de producción de Rocío? Que se den una vueltita, que se den una vueltita Y miren esa cinturita Que está para amanecer de corazón Y esto se baila Sacando el pañuelito Sacando el pañuelito Con las palmas arriba No importa que sea mi alta, vea Oye Carlos Patricio ¿Dónde está mi gente de samba? Atocha Pincho Picoa La viñeta es linda de quizás pinche así Siempre bailando con elegancia Eso Uy, 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 uy Y a los que nos están chufando Copa, copa Y un saludo Para España Italia Londres Allá mi gente linda del Ecuador Siempre palante, siempre palante Y como sueles de huido Oye Antonio Póngale sabor Y vamos bailando Y vamos tomando Bien bonito, bien bonito Haciendo una bombita Oye amigo Jimmy Póngale sentimientos de bajo compay Somos latinos fan Desde la capital del mundo En The Mix Producción de Rocío Internacional La de los grandes éxitos Copa En el centro de la capital del mundo En el centro de la capital del mundo Y vamos destro Fue un comentario En el centro de la capital del mundo Y vamos a enseñar ¡Gracias!